Se sacaron un 10 en la animación, un 10 en la planta, me atrevo a decir a simple vista y muy a mi opinión que es una de las mejores plantas que han sacado, no nada más por su habilidad sino por diseño Nuevo video informativo amigos, los saludo con mucho gusto y bastante información vamos a estar viendo en este video es interesante así que les invito a que se queden a ver el video por completo y pues bueno vamos a empezar con el tema de la próxima planta que se reveló hace ya unas semanas la cual se trata de Missile Tuem que ahora mismo están viendo sus texturas y su diseño la planta su posible traducción sea dedo missile y su almanac posiblemente dirá lo siguiente su daño es masivo, su área a la casilla y su recarga lenta dedo de missile dedo de missile lanza blastos fríos que dañan, relajan y retrasan a los zombies uso toque para armar toque en la casilla de destino para disparar y su breve descripción ya sabe, muy típica de la planta mientras le llaman el dedo de missile el dedo del pie de missile no tiene ninguno de los dedos del pie y correctamente diciendo ¿misiles de faltas? ¿cómo ella consigue su nombre? nepotismo favoritismo puro algo así dirá la planta al momento de que vayan a su almanac en su breve descripción y pues sus sonidos son los siguientes leyes Pues bueno amigos en este mismo video estaremos viendo como accionará la planta una vez ya terminada ya que ahora mismo se encuentra finalizada. Podemos ver que a simple vista se sacaron un 10 en la animación, un 10 en la planta. Me atrevo a decir a simple vista y muy a mi opinión que es una de las mejores plantas que han sacado no nada más por su habilidad sino por su diseño, por sus sonidos. Ya que la planta hace mucho daño amigos y encima si los zombies son muy fuertes y no los puede eliminar o no los logra eliminar esta planta los retrasa. Y la verdad muy muy buena planta que recordemos vendrá para las fiestas de Festibus de estas de navidad programadas para iniciar el 13 de diciembre en una próxima actualización que es en donde incluirán el tema siguiente. PopCap continuó trabajando en la renovación de diseños de los mundos y pues ahora fue el turno del futuro de Lejano amigos. Ya que se ha revelado su nuevo diseño del podium del Zombot que ya lo pueden ver ahora mismo bastante bien logrado. No hicieron un cambio drástico en el diseño acorde a su mundo, acorde a su época, acorde al futuro. Lograron minimizar un poco el aspecto del podium y se ve bastante bien logrado. A mi me gustó la verdad no es que haya cambiado mucho pero si les quedó bastante bien. Hablando sobre futuras actualizaciones del juego se revelaron los iconos que vendrán o aparecerán en el upgrade de plantas amigos. Recordemos esto ya está mucho más que confirmado. A simple vista podemos ver que son un total de 4, son parecidos al nutriente, al paquete de nutrientes. Cuando te llega un nutriente en una partida se ve que son un total de 4 y va cambiando un poco el color. Me supongo o pienso que así aparecerán estos iconos cuando te aparezca mejorar la planta. O así te aparezca en el semillero para indicarte esta planta ya está en segundo nivel, está en tercero, está en cuarto. Solo un total de 4 lo que me llama la atención ya que hablábamos anteriormente de que podrían ser mejoras de hasta 20. Yo lo veía un poco descabellado pero puede que no, solamente sea un total de 4 y bastante interesante lo que se viene en torno al upgrade de plantas. Y pues metiéndonos un poco más a este tema ya que también hay información acerca de este tipo. Recordemos que una vez mejoradas las plantas tendrán mejores características y pues los diseños nuevos acerca de cómo se verán las plantas ya están algunos terminados. Y este pues créanme amigos yo creo que con esto de las mejoras de las plantas hasta lanzasabia puede ser útil. Pues bueno revisemos juntos estos nuevos diseños, ahí podemos ver cómo se verán lanzagrisantes mejorados, se verán un poco sus misiles un poco esquemados. Y podemos ver también cómo se verá la pincho hierba haciendo una animación de que hará un poco más de daño obviamente. Y en fin, PopGap tiene mucho trabajo pues tiene que crear nuevas animaciones para más de 50 plantas me supongo. Y bastante, bastante trabajo tiene PopGap ya que se distrajeron un poco con Garden Warfare 2, ahora tendrán que trabajar en Flash vs. Zombies 2 para lograr rescatar pues el declive que tuvieron con los fans en tiempos modernos. ¿Tú qué opinas acerca de estos nuevos diseños? ¿Qué te pareció mi Siltube? Déjame tus opiniones en los comentarios y no olvides dejar tu like y compartir el video. Pásate por mis redes sociales y pues nada amigos soy John y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Un saludo para Jonathan Vázquez, Brian Aguilar, Daniel Cabrera, Germín Aleto, Alex Henry, Rodríguez Arias, Alejandro Alvarado, Ricardo Quintal, Dylan Soliman Hernández, Ángel Ontiveros, Anton Tinsley, Ser, Andrés Alessandro, Uleid Castro y Lisandro Macías por comentar la publicación que había comentado. Y pues nada, hasta luego. Chau.